¡Hola, amigos! En Séptima Puerta Séptima Puerta, historias inexplicables Era un programa de historias paranormales Como bien lo dice el nombre Colombiana Era como los expedientes X Pero colombiano Y con mucho menos presupuesto El caso es que ahí empecé mis pinitos en la actuación O sea, esto es súper importante Yo estuve en Séptima Puerta Hice tres capítulos Pero el tercero fue el que yo protagonicé Y es el que vamos a ver el día de hoy ¡Qué nervios! Vale, tíos, que están preparados para esto Porque yo... ¡No! Empezó ¡Soy yo! Mis actuaciones eran tan naturales O sea, yo miraba para todas partes que no hubiera nadie, ¿no? Y esos tiros de cámara, ¿qué? ¡Mi pelito! Vamos rápido a la acción Creo que estos programas eran muy lentos y siempre tenían la misma música ¡Mira la cara de asusto! ¿Y esta cosa tan fea de dónde salió? ¿Qué es esta voz tan lenta? Yo me amo definitivamente ¡Ay no! ¡Me encanta! ¿Vieron esa actuación? Esos ojos fue puerca como para un meme ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Eh... Es que quería un libro para leer ¿Un libro? ¿Y eso te parece un libro? Me la encontré en el sofá ¿Me la prestas? Yo le puedo buscar una cabeza nueva para que no se vea tan horrible No te la presto Esa marioneta es muy especial para mí Es como un tesoro familiar Y no quiero que nadie Ni siquiera tú le pongas un dedo encima ¿Entendido? Sí señor Bueno Y tampoco quiero que vuelvas a entrar a este estudio jamás Así que ¡Fuera! ¡Largo! Oígame este grosero y chasqueándome los dedos ¿Quién se cree este? Porque A ver Este man era mi padrastro Era el novio de mi mamá Estúpido este ¿Quién se cree? ¡Cabretino! Él es malo Uy no Es que esa marioneta estaba la re mala ¿Quién diablos es esa niña? Es Sara La hija de Lucía A ver Es que yo no entiendo por qué nos daba tanto miedo Sétima puerta con esos efectos tan pichis O sea Los hilitos se alcanzan a notar como se los mueven ¡Qué chistoso! ¡No quiero niños en esta casa! Miren, cálmate, cálmate, por favor Si queremos el dinero de Lucía Nos toca aguantarnos esa mocosa por un tiempo ¡Esa mocosa! ¿El dinero? O sea Yo no me acordaba de esto Yo era una niña Rica No te preocupes Ya tengo un mechón de su pelo Voy a comenzar a hacer una per... ¿Pero qué es todo eso? ¿En qué momento me cortó tanto pelo ese señor? ¿Qué le pasa? Luca No te va a volver a molestar nunca ¡Eso es pero, Farrell! Es que es un mechón parece De los señores que roban pelo, oiga Como siempre No, 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 no No va a ser falta, por favor Te lo prometo Espero que cumplas tus promesas O voy a empezar a incumplir las mías Ya, ya voy Oh, por Dios Ay, ¿qué? Esto parece como Chucky, ¿no? Se llama la maldita marioneta Pero qué chistoso Porque parece como Chucky ahí Con el cuchillo Qué pedo Pero míramelo, cariño Yo no he cambiado nada Así era mi pelo naturalmente Era cafecito Y crespita Ay, ¿qué pasa? Mami, me quería matar Mami, me quería matar Qué amor santo Dios ¿Qué estás diciendo? La marioneta estaba aquí Me quería matar con un cuchillo Ay, mi vida Qué marioneta Ay, mi vida, aquí no hay nada Es una pesadilla, mi vida Te lo juro, mami Estaba aquí En mi cama Era la marioneta de Rafael ¿Qué? Lo que pasa es que estás muy alterada Por todo lo que ha pasado, ¿sí? Yo estoy re entretenida acá Mami, no me quiero darme sola Quédate conmigo, ¿sí? Está bien, chiquita Por culpa de estos programas Uno cree que todos los papás Hacen eso Ay, mi hijita Ven, yo te cuido Las pesadillas Vamos a dormir juntos Mentira Falacia Embuste Injuria Improperio Póngamela Ay, yo me acuerdo Que aquí pasa algo Súper grave Listo, te quedo perfecta A ver, la marioneta Lo que hace Es manejar A los demás Entonces lo único Que necesitas Es como un mechón Del cabello De la persona Y esta marioneta La puede manejar Pero Listo, te quedo perfecta ¿Qué pasa? ¡Ah, quítamela! ¡Quítamela! ¿Qué pasó? Ay, me ardió mucho la cabeza Mi cabeza Sópleme la calma Sóplé Creo que es re buen actor Esta marioneta Y ni siquiera le veo la cara O sea, solamente como la voz Me parece re buen actor Ay, yo llevé esa ropita Esa ropita era mía Es que en televisión A veces Las personas de allá Te prestan la ropa Pero es más chévere Si tú llevas tu propia ropa Porque es la que te queda bonita Es la que te queda buena Y aunque ellos tienen Un montón de ropa Pues es de muchas tallas Entonces yo Bueno Mi papá fue el que me dijo Que tenía que llevar la ropa Porque él siempre me acompañaba A las grabaciones Estaba conmigo Todo el tiempo Nunca me dejaba sola Y él era el que me ayudaba Como todo Todo Yo corría Como si tuviera ganas De hacer chichi Y ahí es cuando Sara se da cuenta Donde esconde la marioneta ¿Cómo te fue? Bien, bien Lucía Ya firmó el poder Maravilloso Mi carita Séptima puerta Historias inexplicables Mami, mami Tengo que contarte algo muy grave ¿Qué pasó? Rafael estaba hablando Con la marioneta en el estudio Y la marioneta se movía Y le respondía Y dale otra vez Con la marioneta Mami, te lo juro Yo los vi No, Nina Esto es absurdo Estás hablando cosas que no son Como anoche Mami, tienes que creerme En una marioneta diabólica Diabólica Yo sé que a ti no te cae muy bien Rafael Y por eso te inventas mentiras Para distanciarme de él Pero no Por Dios ¿Cómo así que una marioneta diabólica Que habla sola? No Me crees estúpida, nena Pero si te estoy diciendo la verdad Ninguna palabra más, Sarita O si no yo misma Le comento a Rafael Lo que estás diciendo No Porque a uno nunca le creen Qué fastidio A los niños nunca les creen Ojalá Y que quede aquí Constancia en este video Que si yo alguna vez Llego a tener hijos Les voy a creer Lo que me digan Les voy a contar Cómo funcionó Séptima Puerta Séptima Puerta Era una revista Y los periodistas Que escribían en la revista Pues escuchaban Las versiones De la otra gente Era como un tubos estéreo Tenía uno que ir Hasta donde ellos A decirles Oigan es que en mi hospital Asustan Oigan es que en el colegio Pasa esto Oigan esto Esto y lo otro Y acá Pues Sara Que soy yo La niña Va a ir solita A buscar a los de séptima puerta Pero parce O sea ¿Cuántos años tenía esa niña? Yo tenía como 12 años ¿A los 12 años ¿Ustedes creen que me dejaban salir sola? Nope Estaba hablando con una marioneta Sí Mira, mira, mira Yo solita llegué allá O sea Pucha A los 12 años Ya aquí ya A los 12 años Ya sé de direcciones Ya me muevo por la ciudad Ya aprendí a coger bus Transmilenio O lo que sea O sea Llegué facilito a la revista ¿No? ¿No será que te equivocaste? Tal vez viste mal Y él la estaba moviendo ¿No? O alguien más La estaba moviendo No No hay nadie más En el cuarto cuando yo entré Y él No la estaba moviendo Además La marioneta Hablaba sola Esa era mi voz Yo soy cango O sea Desde chiquita ¿Qué decían? Algo de una firma Yo no sé Ven ¿Y tu papá Por qué iba a hablar Con una marioneta? Yo por qué No me quedaba quieta O sea Porque estoy moviendo Los pies así Rafael no es mi papá Es mi padrastro Y yo digo Que esa marioneta Está brujada Es que ustedes Le vieran la cara Es horrible Sara Además de la marioneta ¿Qué otra cosa rara Has visto en la casa? Mi mamá se ha comportado Muy rara conmigo Desde que se casó Con ese señor Hay momentos en que Parece otra persona Ya me tengo que ir Si mi mamá o Rafael Se llegan a dar cuenta Que me salieron Esa preocupación Me van a matar Bueno Nosotros vamos a ayudarte A ver qué es lo que pasa Con una marioneta Esa preocupación Es que me tengo que ir Ya Si no Me matan Una marioneta Vamos a hablar Con tu padrastro No Yo no quiero que él sepa Que los busque Si me van a ayudar No se dejen ver por él Rafael es un hombre Muy peligroso ¿Y cómo te vamos a ayudar Si ni siquiera podemos Entrar a tu casa? Miren Esta es una Llave de la puerta de entrada Se la saqué a mi What the fuck? O sea ¿Qué? Yo le estoy entregando Las llaves de mi casa A gente desconocida Ajá Se la saqué a mi mamá De esa llave Pero por favor No se dejen ver por él Adiós Yo te llevo Ven Diva potropoderosa Empoderada Pues no sé Tomás Voy a investigar A ver qué encuentro ¿Dónde te habías metido? Ya tengo lista la peluca del juez ¿Qué peluca? Ni que ocho cuartos La niña nos espió La peluca del juez Y él como le sacó el pelo al juez ¿Mamá? ¿Luisa? Mis caras de asusto son lo mejor ¡Mamí! ¡Luisa! 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 Tengo que calmarme ¿Qué voy a hacer? ¡Ay! Tengo que calmarme ¿Qué voy a hacer? Se escapó Ya soy yo Soy yo Soy yo Mira Y por qué La tiene que coger así Que fictita Tomás Y justo van a hablar ahí En la puerta de la casa ¡Ay! ¡Ajá! ¿Dónde los pueden ver? Por atrás Y las amarraron Como si fueran marionetas ¿Como si fueran marionetas? Sí Las amarraron de manos y pies Yo creo que por eso Mi mamá Y luego Luisa Actuaban tan raro ¿Raro? ¿Cómo así? Pues en un momento Hacían una cosa Y al otro Se cogían la cabeza Como si les dolieran Y se ponían muy agresivas Están bajo el control De la marioneta Yo creo que sí Por un momento Vi la cara deforme Y la cara de ellas dos ¿Y dónde está Rafael Y la marioneta? Buscándome la parte De atrás de la casa Por eso aproveché Para escaparme ¡Taleta! ¿Y tú para dónde ibas? A buscar ayuda Bueno Entonces tranquilízate Ya la ayuda llegó ¿Bien? ¿Tú solo? Sí Sí Para cualquier cosa Pues Llamo a la revista Pero entremos antes O sea como que yo veo Todo esto Y como que me llegan Así recuerdos a la cabeza Creo que hay una parte En la que él me dice Ven y estudiamos el libreto Y yo sé como Yo ya me lo sé ¿Tú no? Y obviamente Era muy difícil Para ellos Tener que aprenderse Tantos libretos O sea es que Ellos tenían que trabajar Todos los días Yo tenía que trabajar Como dos días Y ya Hasta que me volvieran A llamar por otro capítulo Pero ellos Un montón De hecho me acuerdo mucho Que en esa casa Cuando nosotros Estábamos grabando Que fue como Tipo 7 de la mañana A 2 de la tarde A esa hora Llegó otro elenco A grabar en esa casa O sea como que Las locaciones Las repetían Pero las cambiaban O sea como que Las arreglaban De colores Y cosas así O sea a lo bien La gente de la televisión Es repila Repila Creo que nada Quítemela 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 ¿Qué pasó? Me volvió a quemar Sópleme Sópleme Lo siento Yo pensé que podía Funcionar de nuevo Al ponerte la peluca No sé cómo Me dejo convencerle A sus escopidenses Él es todo malo Con el asistente Mire Ya no juguemos más con esto Lo que debemos hacer Es reclamar esa plata E irnos mañana mismo De este lugar Y matar a Lucía ¿Qué hacemos con la periodista Y con Lucía? Pues matarlas Y esconderlas En el jardín Como a las demás ¿Qué? Entonces tenemos que apurarnos No me tapaba la hoja Como si yo fuera a gritar Yo he salvado todo este programa Oh por Dios Aquí ya Ya viene el desenlace Tenemos que detenerlos Van a matarlas Sara Tranquila Tranquila Esa marioneta es muy peligrosa Nos puede apresar fácilmente Entonces calma a ti ¿Y qué vamos a hacer entonces? ¿Sabe? A ver Con estas pelucas ¿Qué vamos a hacer? No me servían más Si te las mataban ¿Y? No sabes qué me parece extraño Es la reacción que tuvo con tu peluca No más Van a matarlas ¿Qué estamos haciendo aquí? Vamos para encortarse al alejo Sara tranquila Ya sé lo que El bueno es A ver niña Tranquilízase ¿Sí? O yo también estaría re fastidosa Ay como Marica ¿Qué quieres que haga? Si no podemos ni siquiera sacarlos de ahí Muchísimas gracias Sin la ayuda de ustedes No hubiéramos podido salir De esta experiencia tan horrible No No nos dé las gracias Hay que dársela a Sara Sin ellas No hubiéramos podido acabar con Gael Claro que sí Bueno y ahora ¿Qué van a hacer? Pues comenzar de nuevo Con la ayuda del dinero De la demanda ¿Yo le puedo hacer una pregunta En discreto? Por supuesto ¿Por qué se casó con Rafael Suárez? Porque desde el mismo momento En que se dio cuenta De que yo iba a ganar la demanda Comenzó a manejarme con la marioneta Ajá De ellos Bueno y ¿Qué va a pasar ahora Con el dinero de Rafael y de Gael? Pues porque usted es la única dueña legítima De esa fortuna Pues ya lo estuvimos discutiendo con Sara Y lo van a donar Que para conseguir ese dinero Sufrió mucha gente Por eso nos vamos a donar A horas sociales Sí Amiga Te faltaban muchas clases de actuación Afortunadamente después de eso Mi papá me metió a clases de actuación Porque qué desastre Aceptémoslos O sea como que Sí bien Era muy natural Pero no era nada creíble Yo no interiorizaba Las acciones Los papeles Y en esos momentos Tenía una muy fuerte condición renítica Que me hacía hablar Súper gangoso Ni siquiera era consciente Ahora soy consciente Y sigo siendo igual XD 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 Uy Terminamos por fin De ver el capítulo Bueno pues como por partes Porque no lo iba a mostrar todo Espero que les haya gustado un montón Estuvo súper divertido Lastimosamente yo he perdido La mitad de todos esos videos Esto es porque alguien más Voluntariamente subió Casi todos los capítulos De Séptima Puerta O los que se pudieron grabar Porque los más 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 viejitos No estaban Y me divierto un montón Viendo estos capítulos Porque yo de verdad Era súper fan Si tú alguna vez viste Séptima Puerta Déjalo abajo En los comentarios Y si no lo has visto Y te gustó este capítulo También déjalo abajo En los comentarios Sígueme en todas Mis redes sociales Como Arroba la mona Soy yo Y chao Chaíto Chao Tengan lindos Y maravillosos días Bye